Hola, me llamo Sebastián Harper, soy estudiante del Poli. Estoy acá porque soy director del corto Los Soñadores, que fue ganador en Proyecto 48 a nivel nacional. Proyecto 48 es un festival donde tienes que hacer un corto dentro de 48 horas, desde el guión, la producción y el montaje. Este año vamos a Washington a un festival que se llama Filmapalooza. Allá competimos a nivel internacional contra otros países. Si ganamos allá, tenemos la oportunidad de ir a Cannes, que es un festival muy reconocido. Siendo estudiante de medios audiovisuales, yo siento que incentivan este tipo de proyectos. Desde el primer semestre estábamos haciendo nuestros propios proyectos con amigos y eso es muy bacano. Siento que es muy autónomo, nos dan la libertad de usar estos equipos, de aprender con ellos, de chocarnos, de caer, de levantarnos otra vez. Y siento que es un proceso que es muy necesario en esta carrera para lograr este tipo de cosas. Realmente este proyecto no fue fácil de hacer. Yo me acuerdo de estar a las 2 de la mañana, un viernes, hablando por las calles de Chapinero, de un guión que podría hacer. Y ya cuando lo teníamos, no sabía cómo contarlo a 10 personas porque ya estaba muy loca. Pero la verdad sí se puede hacer. O sea, ya mirando atrás es como ya se puede hacer, se puede lograr en 48 muchas cosas increíbles. Entonces siento que ustedes como estudiantes de cine deberían tomar ese riesgo. Y más riesgos que toman en este medio es más que aprenden y mejor les va en esta carrera. Entonces por favor, arriesguense lo más que puedan y aprendan lo más que puedan.